Los primalistas también han atacado a los Maruk. Si Onara sí lo desea, mañana soplaré el cuerno de Drusal para sellar nuestro acuerdo con el vuelo verde. Meritra, hija de Isera, ¿está agradecida por tú? Agradecido. Los dragones solo respetan a su especie. No se derramará sangre de Maruk por él. Tú no eres la cana matra, Malakar. Un verdadero líder nunca entregaría esta tierra a los forasteros. Profanas el recuerdo de Maruk, mil huesos, Sarest. Sométete. No, estas llanuras pertenecen a los Maruk. ¡Y Marukai pertenece a los Nohkud! Esas excusas patéticas no son dignas de mí. ¡Bahir, encárgate de estos enclenques! El clan Nohkud ha tomado una decisión. Traicionan a los Maruk por poder. La tormenta asoma. Cada vez más negra. Mi promesa a la emisaria sigue en pie. Parece que los Maruk y los dragones vuelven a necesitarse mutuamente. ¿Khanes? Preparad vuestros clanes para la guerra. Adalid, tú debes de ser de quien me habló la Khan, Samsok. Si quieres ayudar a los dragones, puedes ayudarnos a nosotros. ¡Date prisa! Debemos reunir nuestras tropas y encontrar a Onara antes de que Balakar pueda traer su ejército. Los Maruk no han vivido un conflicto tan grande desde hace generaciones. Esta guerra se extenderá por todas las llanuras. ¿Has vuelto? ¿Has transmitido mis órdenes? Boku tiene un problema de confianza. No te preocupes. Es un místico excelente. O eso creo. Onara, ¿dónde está tu canción? Coloca los tótems mientras vuelvo a tratar de comulgar con Onara. Onara, escúchame. Tu pueblo te necesita. ¿Te he ofendido, Madre del Viento? No soy más que un humilde iniciado. Necesito tu ayuda. No oigo nada. No soy digno de ser místico. Reúnete conmigo fuera de Tirakai cuando quieras. Te guiaré hasta el retiro Crestagua. Y así comienza la tormenta. ¿Qué podemos hacer? Debemos retrasar a los Noku todo lo posible y ganar tiempo para el plan de la Kananmatra. He fallado como místico. No puedo entrar en comunión con Onara. Y la Kananmatra necesita su ayuda. Tampoco podemos oír la canción de la Madre del Viento. La tormenta la ha callado. No es culpa tuya, Boku. No soy digno de esta tarea. ¿No deberías ocuparte tú? Debo reunir al clan Onir. Tú, Boku. Ve a buscar a Onara. Con la venia, mi Kan. Intentaré encontrar a Onara. Tengo fe en ti, Boku. Todos la tenemos. No puede ser. Ni Balakar se atrevería. Hay algo en la cima. Iré por una ruta alternativa. Nos vemos allí. ¿Cómo es posible? Han capturado a la mismísima Onara. Debemos liberar a Onara. Esto llamará la atención. Distrae a los guardias. La primera runa está disipada. Otra runa más. Aguanta, Madre del Viento. Solo queda una. Lo lograremos. ¡Alto! ¡Aléjate de... ¡No! ¿Esto es un místico para los Maruk? ¡Oh, Onara! ¡Lo siento! ¡Patético! ¡Has despertado! Me alegro de que estés bien. Rápido. Debes contarle a la Kana Matra todo lo que ha pasado. Hola de nuevo. ¿Qué noticias traes? Tu presencia es un buen presagio. Su incluso en inferioridad numérica y sin Onara. ¡Lucharemos! No nos rendiremos ante Balakar, ni nos inclinaremos ante sus amos primalistas. ¡Ah! Tu clan sigue tan motivado como siempre, Kansamsuk. Entra, Tomul. Las Kanens esperan con ansia tu informe. Honorables Kanens. Hemos visto una banda de Nohku dirigiéndose hacia el Cuerno de Drusal. Los lidera Balakar en persona. ¿Cómo de grande es la banda guerrera? Quizá no sea más que una distracción. Lo suficiente para tomar la aldea en la base de la colina. Pero no son todas sus fuerzas. ¿Y qué hay de Koroled? ¿La has visto? ¿Y a Onara? No. Aún no. Todavía las estamos buscando. Debemos asumir que los Nohku pretenden destruir el Cuerno para evitar que llamemos a los Dragones Verdes. Sansok tiene razón. Puede ser una distracción. No podemos comprometer todas nuestras fuerzas ni para defender nuestro artefacto más sagrado. La guardia del Kan y yo nos enfrentaremos a Balakar. Tomul. Adalid. Vendréis conmigo. Kan Tigari. Kan Sansok. Reunid a los clanes y preparaos para la batalla. Cuando encontremos a Onara y llamemos a los Dragones Verdes, iremos al Bastión Nokudon. Debemos apresurarnos. Hay que proteger el Cuerno de Drusal a toda costa. No creo que tú, Adalid, pueda comprender la gravedad de la situación, Kananmatra. Entonces se lo explicaré. El Cuerno es nuestra reliquia más sagrada. Lo creó Tira hace generaciones como símbolo de la amistad entre los Maruk y los Dragones. Antes de que los Dragones partieran, se celebró una ceremonia. En tiempos conflictivos, soplad el Cuerno y responderemos, dijeron los Dragones. La propia Onara bendijo el Cuerno e invocó vendavales para que lo soplaran. Fue la única vez que sonó en toda nuestra gloriosa historia. Aunque han pasado siglos desde que los Dragones Verdes abandonaron estas tierras, confiaron su protección a los Maruk. Tengo que creer que los Dragones seguirán honrando nuestro pacto y acudirán en nuestra ayuda cuando suene el Cuerno. Ese pacto y nuestra forma de vida están amenazadas por el necio de Balakar y sus egoístas ansias de poder. Ojalá los Tira y que custodien el Cuerno hayan resistido. Voy a entrar. Adalid, conmigo. Quedaos y defended esta posición mientras avanzamos. Eso no es ni de lejos todo el ejército en Okud. Hemos salvado a quien hemos podido. Solo Karat, el teniente de Balakar, nos impide obtener el Cuerno. ¡Ven e inténtalo, pequeña Kana Matra! ¡Los primalistas me han fortalecido! Buena suerte. Espera, ¿qué es eso de ahí? ¡Es Sonara! ¡Ya casi está! ¡Ya! ¡Madre! ¡Que los vientos nos guíen! ¡Los Jardines Esmeralda caerán! ¿El Cuerno de Drusal? Sonó tan fuerte que despertaría un muerto. Sí, Corolet obligó a Onara a bendecir a Balakar. El Cuerno era una trampa para atraerlos. Tomul vuelve con Marukai e informa a las canes. ¡Reúne a nuestras tropas y que comience la marcha hacia los Jardines Esmeralda! ¡Es hora de demostrar nuestra lealtad a los dragones! ¡O ambos pueblos pereceremos! ¡Ya mismo, Kana Matra! Los vientos amainan. Monta en tu draco desde un punto elevado y llega cuanto antes con los dragones. ¡Nos vemos allí! ¡Vamos rápido! ¡No podemos perder más! ¡Simeritra! Venimos en son de paz. La muerte de los tuyos nos entristece tanto como la muerte de los nuestros. Es culpa de Balakar. De él y de su clan, los Nohkut. Han demostrado su debilidad y su cobardía al colaborar con los primalistas. Esperábamos resolver nuestra guerra civil, pero ahora solo hay un único camino. Debemos acabar con ellos. Tres clanes están contigo, hija del sueño. Tirai, Shikar y Onir. Debemos unirnos para echar a esos belicistas de nuestra tierra. ¡Acepto tu oferta para luchar con nosotros, Kana Matra! El sacrificio de los míos no caerá en el olvido. Luchamos juntos. Al poco de regresar a nuestra antigua Arboleda del Oeste, atacaron los primalistas. Los destruimos una y otra vez. Los primalistas sabían que necesitaban a los centauros para derrotarlos. La balista matadragones del clan Nohkut es la clave de su victoria. Los Nohkut son implacables. Con su ayuda, el ejército primalista de Corolet ha hallado el modo de vendernos. La barrera de la rama ancestral no debe caer. Dentro se encuentra el portal al sueño Esmeralda. Me estremezco al pensar en qué querrán hacerle. Reúnete conmigo en nuestro santuario más adelante. Llamaremos al resto de nuestras fuerzas.